Presupuesto de 2024 está desfinanciado y rompe regla fiscal. Katherine Miranda, la representante de Alianza Verde, afirmó que las finanzas del país estarían en riesgo por cuenta del proyecto radicado por el gobierno para el 2024. Una nueva alerta lanzaron desde el Congreso frente al proyecto de presupuesto general de la nación presentado por el gobierno nacional para el año 2024. La representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, advirtió que el texto rompería con la regla fiscal y está desfinanciado alrededor de $8 billones. Queremos hacer dos alertas. Este gobierno pretende un ingreso para el próximo año de $15 billones por concepto de litigios ante la DIAN, un escenario absolutamente improbable ya que estos litigios usualmente duran ocho años y en el mejor de los casos podríamos tener un recaudo de $7 billones para el próximo año y tendríamos un hueco de $8 billones, dijo Miranda. La congresista explicó además que con eso el gobierno pretende financiar sus gastos permanentes con ingresos ocasionales de una sola vez, atentando contra la sostenibilidad fiscal. Según las cuentas de la representante al financiar los gastos recurrentes que se seguirán presentando año a año con ingresos esporádicos, se podrían afectar los presupuestos futuros poniendo en riesgo las finanzas del país. Finalmente Miranda asegura que es necesario corregir esta situación dentro del texto presentado por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso para evitar menores calificaciones de riesgo para invertir en el país que afecten la tasa de cambio con el dólar y disminuyan los recursos de la inversión extranjera directa en el país. ¡Gracias!